... Estamos acompañando al Ministro Kreplak, aquí en el Hospital de Pacheco, que además de incorporar dos elementos muy importantes que sirven para la atención de nuestros vecinos, un tomógrafo de última tecnología, un mamógrafo, una ambulancia para el hospital y también una ambulancia para el municipio de Tigre que permite fortalecer nuestro sistema de emergencia de Tigre. El trabajo de complementariedad que se da entre el hospital público provincial y nuestro sistema de salud creo que está en un mismo rumbo, en un mismo camino que es brindarle una mejor salud para todos los ciudadanos de Tigre y en ese marco nos van a encontrar siempre trabajando juntos. Y con el municipio se trabaja así, hemos hecho un trabajo gigante, una enorme inversión en centros de salud nuevos en este distrito que también tiene hospitales propios, municipales y el trabajo articulado entonces entre la provincia y el municipio en toda la región sanitaria hacen que mejoremos cada día la salud. Por supuesto que siguen faltando cosas, eso lo sabemos nosotros como nadie y también trabajamos, nos organizamos y un poco venimos hoy a entregar tecnología y a llevarnos las nuevas tareas, qué es lo que hace falta hacer, cuáles son las necesidades del territorio y cuáles son las ideas de este gobierno para poder seguir trabajando junto con el Intendente y con todo el equipo de salud.